Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Unit number 7, double party. Double party significa fiesta doble. Creo que eso quiere decir que nos vamos a divertir bastante durante esta unidad. El valor de esta unidad es being ecological, ser ecológico. ¿Qué es ser ecológico? Ecology is the study of how living things on earth interact with and rely on other living and non-living things in their environment. La ecología es el estudio de cómo los seres vivos interactúan y se apoyan en otros seres vivos y no vivos del medio ambiente. Ser ecológico es ser consciente de lo que nos rodea, tomar decisiones y realizar acciones que sean buenas para el medio ambiente, es decir, que ayuden a nuestro planeta. Pueden ser cosas tan sencillas como recoger la basura, o regar las plantas, no arrancar las flores, ser amable con los animales, o incluso cosas como plantar una semillita o plantar un árbol. Al terminar de ver este video, quiero que en la casilla de los comentarios del Classroom me digas ¿Qué puedes hacer tú mismo ahora desde casa para ayudar al planeta, para ayudar al medio ambiente? ¿Cómo puedes ser ecológico desde tu casa? Ok, ahora vamos a hablar de parte de la gramática que vamos a ver durante esta unidad. Vamos a hablar de Simple Present. Presente simple. Utilizamos presente simple para hablar acerca de rutinas. Esto quiere decir, lo utilizamos para hablar acerca de cosas que hacemos con frecuencia. Que hacemos todos los días, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, etc. Por ejemplo, Yo me despierto todos los días, es algo que hago todos los días. Yo desayuno, también es algo que hago todos los días. Me lavo las manos, es algo que estamos haciendo con bastante frecuencia ahorita. Entonces, es algo que hacemos a menudo, es algo que hacemos seguido. La manera correcta de escribir sentences en Simple Present es Subject plus Verb plus Predicate. El sujeto, más el verbo o action word, más el predicado o complemento u objeto. Vamos a ver ejemplos de ello. El Subject. El Subject puede ser cualquier noun, como por ejemplo, the boys, or cats, o cualquier pronoun como los que vimos en la unidad anterior, como I, or we. Ahora, el verb. El verbo es las action words que hemos visto en clases también. Por ejemplo, the boys walk. Cats play. I eat. We wash. Ok. Entonces, viene el predicado o complemento u objeto. Vamos a completar esas oraciones. The boys walk. Los niños caminan. The boys walk to school. Los niños caminan a la escuela. Cats play. Los gatos juegan. Los gatos juegan. In the sand. Los gatos juegan en la arena. I eat. Yo como. Yo como bananas. I eat bananas. We wash. Nosotros lavamos. Nosotros lavamos los platos. De esta forma, todas estas oraciones están hechas siguiendo este orden. Primero un sujeto, luego un verbo o action word, y luego el predicate o complemento. Recuerden que en la unidad anterior les hablé de los pronoms he, she, and eat. Y que ellos tienen algo especial cuando estamos hablando en simple present. Y es que al verb le colocamos una es al final cuando estamos utilizando cualquiera de ellos. Cuando estamos utilizando cualquiera de estos tres pronoms, al verb o action word le colocamos una es al final. Lo que hace que verbs como play, swim, y run pasen a ser plays, swims, and runs. Como por ejemplo, he plays, she swims, it runs. No podemos escribir, she, swim, sin la es al final. Siempre que estamos utilizando he, she, or it, le colocamos una es al final. A menos que esas action words terminen en ch, sh, s, s, x, or o. Cuando la action word termina en alguna de estas letras, es distinto. En vez de colocar una es, colocamos y, es. Vamos a ver ejemplos. Con ch, la action word teach. Como teach de teacher. Teach significa enseñar. Cuando utilizamos he, she, or it, teach se convierte en teaches. Con s, h, tenemos la action word push. Si estamos utilizando he, she, or it, se convierte en pushes. Con s, s, tenemos dress. Ustedes conocen esa action word ya. Dress. Si estamos utilizando he, she, or it, se convierte en dresses. Si termina en ex, como la action word fix, que significa arreglar. Le añadimos es y se convierte en fixes. Y si termina en o, como por ejemplo la action word go, le añadimos es y se convierte en goes. Do también termina en o, se convierte en does. Siempre que la action word termine en alguna de estas letras, en vez de colocarle la es, le colocamos y es. Pero recuerden que estas reglas son solo si estamos utilizando los pronoms he, she, or it. Por último, para escribir oraciones en simple present de forma negativa, utilizamos la siguiente forma. Subject plus don or doesn't plus verb plus predicate. El sujeto más don't o doesn't más el verbo más el predicado o complemento. Esto quiere decir que lo único que le añadimos es el don't o el doesn't, que es la forma negativa. Doesn't se utiliza solo cuando estamos utilizando los pronoms he, she, or it. Para todos los demás utilizamos don't. Vamos a ver unos ejemplos. I, el subject, ¿cuál utilizamos con I, don't or doesn't? Utilizamos don't. I don't play video games. Yo no juego videojuegos. Yo sí juego videojuegos, pero eso es un ejemplos. Ahora, vamos a utilizar uno con doesn't. She doesn't run in the house. Ella no corre en la casa. Entonces, para convertir una oración en simple present al negativo, simplemente le añadimos don't. Siendo doesn't solamente para he, she, or it. Esto es todo por hoy. Espero hayan entendido la clase. Si todavía tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios de la clase de Google Classroom. También recuerden escribir allí qué es lo que pueden hacer ustedes para ser ecológicos ahorita en casa. Recuerden que los quiero muchísimo y los extraño. Bye.